¿Cómo funciona la identidad étnica y el conflicto? ¿Cómo funciona la identidad étnica y el conflicto de los emprendedores racistas? Y es este artículo que lleva por título, ¿será que los grupos étnicos o las etnias son especies biológicas para el cerebro humano? La tesis que propongo es que razonamos sobre las etnias con los mismos mecanismos cognitivos que antes habían evolucionado para razonar sobre las especies biológicas. Sobre los méritos de esa teoría, me contrataron en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Psicología, y habían creado ahí también un think tank para el estudio del conflicto etnopolítico, en el cual también estaba yo trabajando. Y uno de los temas más importantes de este think tank era el conflicto arabisraelí. Y comencé yo, perdón, a hacer investigaciones sobre este conflicto, me empezó a interesar muchísimo. Y aprendí cosas muy interesantes que me sorprendieron mucho, primero a través de mis investigaciones y también a través de experiencias personales, que no voy a mencionar hoy, sería demasiado largo, pero a través de ambos me pude dar cuenta que sigue muy fuerte el antisemitismo. Y entonces me pregunté, bueno, ¿y entonces qué demonios con Shoah? O sea, ¿cómo es posible que sucede Shoah? Y algunas décadas después está otra vez fuertísimo el antisemitismo. ¿Cómo es posible que Shoah no haya tenido ningún efecto? Y también, es decir, en cambiar nuestra forma de pensar. Y también me empezó a entrar la duda, entre más adentraba yo en este tema, ¿y por qué demonios sucedió Shoah? O sea, ¿cómo es posible que un crimen de este tamaño haya sucedido? Entonces, seguí investigando, me fui yendo cada vez más para atrás para entender la Segunda Guerra Mundial, para entender los prejuicios antisemitas de la civilización occidental, basados en el cristianismo y etc. Y cada vez me tenía que ir yo más para atrás para poder entender las causas de las causas. Y al final terminé haciendo un estudio de 2.500 años de historia política occidental. Y a través de eso, que es lo que estoy publicando como la serie de libros que llamo El Colapso de Occidente, se me generaron nuevas preguntas sobre Shoah y sobre la trayectoria histórico-política que nos llevó a Shoah. Porque me di cuenta, al hacer el repaso histórico de los grandes eventos en la historia judía dentro de Occidente, que Shoah no fue único. A mí me habían platicado siempre, es una especie de tropo cultural, que Shoah fue una cosa, por supuesto, espeluznante, pero también única, especial. Y cuando empecé a recorrer yo desde los 2.500 años de historia judía, lo que vi fue que más bien parecía normal. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo unos ataques gigantescos contra el pueblo judío en el Imperio Ruso, llamados pogromos, que involucraban saqueo, violaciones y asesinatos. En varios siglos del medievo, todo el proceso de la Inquisición y también de las cruzadas, involucró expulsiones, conversiones forzadas y asesinatos en masa. Y el efecto cumulativo de todas estas persecuciones fue que se vació casi por completo de judíos Europa Occidental, de tal suerte que cuando Hitler organiza su gran matanza en el siglo XX, pues estaba matando casi puros judíos de Europa Oriental, porque el 90% de los judíos europeos eran europeos orientales, porque el proceso de la Inquisición y de las cruzadas había terminado casi por los judíos de Europa Occidental. Yéndome más para atrás, me entero de algo increíble para un cristiano, que es porque se supone que para nosotros cristianos el siglo I es muy importante, porque es el siglo en el que nació Jesús. Entonces, uno pensaría que tendríamos una obsesión histórica por entender muy bien el siglo I, y conocer todo el contexto en el que aparece Jesús, pero lo que aprendí cuando me puse a estudiar este periodo, es que en el siglo I y II de la era cristiana, de la era común, los romanos habían cometido un genocidio contra el pueblo judío, de una intergadura tal que los historiadores que lo estudian, estiman que fue quizás más grande que lo que hizo Hitler, en términos proporcionales. O sea, las poblaciones, los números absolutos, obviamente las poblaciones modernas son más grandes, pero en términos de la proporción de judíos del total que asesinaron a los romanos, se estima, algunos historiadores se estiman, que fue mayor lo que hicieron los romanos que lo que hizo Hitler. Y esto simplemente no era parte del contexto de mi educación cristiana, no era parte del contexto de mi educación de historia occidental, es uno de los eventos más dramáticos y terribles de toda la historia, nunca nadie me lo había explicado, nadie me lo había platicado. Y luego, todavía más para atrás, me entero que hubo unas enormes matanzas de judíos con una crueldad muy parecida a los abusos que se vieron en las matanzas del holocausto, por parte de los greco-macedonios que gobernaban los imperios, que eran los herederos del gran imperio de Alejandro el Macedonio. La más dramática de estas matanzas y persecuciones se narra, de hecho, en los libros de los macabeos, que son libros que los rabinos, por alguna extraña razón, no canonizaron en la Biblia hebrea, son libros de historia hebrea, a pesar de que tomaron la fiesta de Hanukkah, de esos libros, ahí es donde se ordena la fiesta de Hanukkah, y lo que narran estos libros de los macabeos, que ustedes pueden leer si toman prestada una Biblia cristiana, de algún amigo cristiano que tengan, porque sí está canonizado estos libros en la Biblia cristiana, y lo que narran estos libros es un genocidio que llevaron a cabo los greco-macedonios, como 170 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, lo que emerge de toda esta historia es que el holocausto no fue tan singular, para nada tan singular, como me lo habían pintado. Y este repaso que hago, hace hincapié nada más en los principales ataques contra el pueblo judío, además de estos enormes ataques que mencioné, hubo muchos ataques menos importantes, pero de todas maneras terribles para las víctimas. Y lo que emerge del gran panorama de 2.500 años de historia occidental, es que en ese periodo de 25 siglos, ha habido más siglos con grandes matanzas, expulsiones y conversiones forzadas de judíos que sin ellos. Una vez que me percaté de esto, me di cuenta que la gran matanza de judíos, es de hecho el fenómeno sociológico más dramático, estable y fielmente recurrente de la historia occidental, de la civilización occidental. Todo cambia en Occidente, cambia la religión, empezamos siendo, los occidentales empezamos siendo paganos en el mundo antiguo, después nos volvimos cristianos católicos, más tarde nos volvimos católicos y protestantes, y en la última etapa nos hemos vuelto ateos, neopaganos, protestantes, católicos, nivelleros, de todo. Y en todas estas etapas, en todas estas etapas de expresión y convicción religiosa, los goyimes hemos estado matando judíos. Cambia la economía, empezamos siendo sociedades agrarias, luego nos volvimos sociedades feudales, después sociedades mercantilistas, finalmente sociedades socialistas y capitalistas, y en todas estas etapas de nuestra expresión y vida económica, los goyimes hemos estado asesinando judíos. Cambia la política, fuimos ciudades-estado, luego fuimos imperios, luego fuimos reinos, después fuimos naciones-estado, y en todas estas etapas de organización política, los goyimes hemos estado organizando grandes matanzas de judíos. Entonces, todo cambia en Occidente, la religión, la economía, la política y la cultura, pero los gentiles, en cada etapa, continuamos matando judíos. Entonces, es realmente increíble la consistencia, la recurrencia, la estabilidad sociológica de la gran matanza de judíos. Y esto es muy interesante para mí, como ser humano, obviamente, pero en particular como científico, porque a mí me interesa sobre todo el tema del racismo, como les platicaba, esa es la razón de volverme antropólogo, fue para investigar el tema del racismo. Pero además, la tribu científica a la que yo pertenezco, la que me entreno, es un grupito que, cuando yo me estaba sacando mi doctorado, éramos apenas un puñado, ahora ya somos una comunidad más grande, y lo que nos proponemos es descubrir cuáles son las leyes de la historia cultural. ¿Cómo podemos hacer una verdadera ciencia rigurosa, inclusive matemática, de los procesos histórico-culturales del hombre? ¿Cómo podemos hincarle el pie, perdón, hincarle el diente a todos estos procesos históricos? Entonces, cuando me di cuenta que la regularidad más importante de la civilización occidental es racista, dije, bueno, pues este es un tema que está mandado a hacer para mí. A mí es al que me toca investigar esto. Yo soy el que tengo el entrenamiento sobre las leyes de la historia y yo soy el que estoy obsesionado con el tema del racismo. Entonces, ahí estaba yo cuando me di cuenta de esto, me explotó la cabeza. Les pido una disculpa por eso. Y las preguntas de investigación se volvieron ¿qué puede explicar esta regularidad tan dramática? ¿Cuál sería la causa? ¿De dónde viene el antisemitismo? ¿Por qué es tan importante? Para contestar estas preguntas tuve que primero conocer la trayectoria histórica del pueblo judío en Occidente con mucho mayor detalle y familiarizarme con la Torah porque finalmente la Torah es lo que produce al pueblo judío. Y así fue como me enamoré del pueblo judío y de la Torah porque me di cuenta que la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, es decir, todas las cosas que asociamos y que atesoramos en la democracia moderna que nos vuelven orgullosos de la trayectoria que hemos recorrido como occidentales en los últimos siglos son cosas que constituyen un legado del pueblo judío para Occidente son consecuencias del pensamiento judío esa es la conclusión a la que llegué y por lo tanto que sin la Torah no hay democracia moderna. También me convencí del converso es decir, de que el antisemitismo es la reacción antidemocrática es la estrategia de reacción de aquellos que quieren destruir el progreso antidemocrático en Occidente y por lo tanto los que nos quieren volver a esclavizar pues también buscan destruir la Torah y a la población que la transmite y la observa. Entonces, el recorrido en mi opinión heroico del pueblo judío ha sido muy duro y naturalmente que un gran ataque puede repetirse pero yo estoy optimista tengo esperanza y esa esperanza es consecuencia de ver lo que han logrado los judíos en los últimos 25 siglos a pesar de todos los ataques porque en Occidente empezamos con la peor sociedad del planeta las sociedades griegas y romanas de la antigüedad clásica eran las sociedades más crueles más desiguales más violentas más opresivas de todo el planeta de todo el planeta China era menos peor mesopotamia era menos peor no había nada tan cruel en todo el planeta como los antiguos griegos y romanos aunque les hayan dicho en la escuela que estas sociedades inventaron la democracia porque si lo dicen a mi me lo dijeron me lo hicieron repetir me forzaron a repetirlo para pasar mis exámenes es perfectamente falso la palabra democracia si es cierto que es una palabra griega si es cierto que nosotros en el mundo moderno occidental la escribimos con la misma ortografía que los griegos la pronunciamos igual pero no es la misma palabra y por eso nos confundimos para los antiguos griegos democracia era una sociedad donde el 10% de la población votaba donde en Atenas por ejemplo que la llaman la democracia radical de los griegos había cuatro esclavos por cada ciudadano y a esos esclavos los trataban con una violencia y una crueldad infinita los romanos consideraban una forma de diversión el día de fiesta irse al circo al anfiteatro y observar como una bestia africana devoraba a un pobre inocente que los romanos habían capturado en alguna de sus guerras o que por alguna razón habían decidido convertir en un esclavo así empezó Occidente hace 25 siglos eso es lo que había y en esos 25 siglos el pensamiento judío el ejemplo judío transformaba a Occidente en la mejor sociedad del planeta hoy en día no hay mejor lugar para los derechos humanos para el respeto para el respeto a la mujer para leyes que garantizan un trabajo digno en ninguna parte del mundo no hay más igualdad ante la ley mejor estado de derecho más compasión más altruismo institucionalizado que en Occidente y esa es una victoria del pueblo judío entonces a mí me emociona un futuro posible quiero enfatizar posible en que los judíos como siempre son vuelven a ser la luz de las naciones y esas naciones agradecen y reconocen el enorme regalo del pueblo judío para Occidente y protegen su seguridad y que lo hacemos porque entendemos que combatir el antisemitismo es nuestra propia autodefensa como naciones es decir que los goyín nos damos cuenta nos cae el 20 que el antisemitismo ha sido la herramienta para destruirnos a nosotros los goyín que cuando nos dejamos convencer por el antisemitismo nos estamos disparando en el pie estamos ayudando a nuestros enemigos estamos colaborando con la gente que quiere arrebatarnos nuestras libertades y lo digo así porque la compasión no funciona eso ya lo demostraron ustedes sus museos del holocausto que me perdonen aquí mis amigos que trabajan en el museo de memoria y tolerancia pero los museos del holocausto no han servido para mucho si hubieran servido no estaríamos ahorita otra vez en una epidemia de antisemitismo a tan solo unas décadas del crimen más grande de la historia entonces el invitar a la gente a la compasión el estarlo cerroneando sobre el nunca jamás etcétera suena bien pero no ha funcionado lo que puede funcionar es el interés propio el amor propio si los occidentales entienden que combatir el antisemitismo es la forma de proteger sus propias libertades entonces si vamos a poder combatir el antisemitismo pero para lograr eso pues tenemos que comunicar esta comprensión de nuestra historia darle al pueblo judío el lugar que por mucho se merece dados los logros históricos y eso es lo que he venido a hacer aquí porque también me he dado cuenta que es muy importante concientizar a los propios judíos sobre los logros heroicos de su propia tradición entonces estudiar el origen del antisemitismo me enseñó a mí la importancia de la Torah y del pueblo judío para la democracia moderna y por lo tanto me gustaría iniciar entonces con esta pregunta ¿de dónde viene el antisemitismo? y para ello surgió como mi esfuerzo de investigación por tratar de entender cómo demonios sucedió Shoah adelante por favor Ricky me molestaba mucho la forma como la gente hablaba cuando explicaba o hacía un intento de explicar las causas de Shoah le das uno más aquí lo que tenemos es una cita no creo que la vayan a alcanzar a leer pero se las leo de un supuesto experto sobre el holocausto Terence de Pré que dice para explicar el holocausto o para decir sobre las causas hacer una digamos un pronunciamiento sobre las causas del holocausto dice la destrucción de los judíos europeos no respondía a ningún motivo racional ni por política ni por saqueo ni por estrategia militar ni por la urgencia ciega del momento esto fue genocidio nada más por genocidio entonces y esto es muy común esto se oye un día sí y el otro también afuera y adentro de la comunidad es la opinión que casi todo el mundo trae en la cabeza que el holocausto fue una aberración irracional inexplicable una simple locura inclusive me he topado con mucha gente dentro de la comunidad que considera ofensivo tratar de explicar como si querer identificar una causa fuera de cierta forma deshonrar el sufrimiento de la gente que cayó en el holocausto y yo lo veo al revés yo creo que si no entendemos de forma científica por qué sucedió el holocausto lo que no estamos honrando es el nunca jamás con el que supuestamente nos comprometimos porque para evitar que esto se repita primero lo tenemos que entender entonces lo primero que hay que entender es qué demonios produce el antisemitismo porque el holocausto es una consecuencia del antisemitismo uno más ah perdón ahí déjalo esta es una cita de Jorge Santayana es muy famosa y a todos la han oído dice el que no conoce su historia está condenado a repetirla y todos lo repetimos es un estribillo que traemos en los labios pero me pregunto qué tan seguido realmente nos detenemos a reflexionar sobre lo que dijo Santayana porque yo no cuando yo me puse a investigar esto lo primero que me que me espantó es que no existe un esfuerzo dedicado al cual se le vierte muchísimo dinero para tratar de entender los orígenes del antisemitismo no existe no hay un premio no para el que lo explique no hay institutos dedicados a explicar el fenómeno más estable recorrente y dramático de la civilización occidental que es la gran matanza de judíos si este fuera un problema para la física olvídense ya habría un premio para explicar esto las explicaciones que nos dan a mí me parecen terriblemente insuficientes vamos a repasarlas muy rápido tenemos grandes matanzas de judíos casi cada siglo durante 2500 años porque las explicaciones tradicionales dicen por ejemplo que ah que porque los judíos se vuelven un chivo expiatorio en las sociedades en las que son minoría pues lo que no explica esta teoría es porque tiene que ser siempre el pueblo judío y el chivo expiatorio hay otras minorías se podrían tunar pero la contundencia con la cual una y otra vez el chivo expiatorio es el pueblo judío es justamente lo que tenemos que explicar porque los judíos y no todas las minorías o una rotación de minorías matan a los judíos porque son muy raros son muy distintos a las poblaciones mayoritarias que lo rodean pues sí pero no son los únicos raros por ejemplo consideren ustedes a los Amish en Pensilvania que han crecido tanto por la reproducción increíble que tienen que ya desbordaron de Pensilvania ya se están yendo muchos a Nengasota los Amish son todavía más raros para la civilización occidental que los más ortodoxos de la ortodoxia judía esta es gente que decidió que no va a usar ninguna tecnología que no se había inventado en el siglo 17 ok bueno los judíos ortodoxos por lo menos me venden estereos en Nueva York entonces obviamente que esta gente es muchísimo más rara nadie los está tratando de exterminar no existe ningún movimiento para exterminar a los Amish en ninguna parte a todo el mundo le bate que están ahí los Amish entonces esto de que los judíos son raros no explica otra vez este fenómeno tan dramático durante 25 siglos ah pues que porque son una minoría otra vez no son la única minoría y a las otras minorías no les va tan mal no en esta dimensión que porque son muy ricos esta es una teoría favorita de los antisemites ah es que los judíos tienen mucha lana y entonces eso genera mucha envidia y por eso los vienen a matar ¿cómo se les ocurre ganar tanto dinero? se la buscaban el problema con esta teoría es que cuando los judíos son pobres también los matan la gran mayoría de los judíos que fueron asesinados por los romanos en el siglo primero y segundo eran judíos pobres la gran mayoría de los judíos que asesinó Hitler en el holocausto eran judíos pobres que vivían en los estéticos de Europa Oriental la gran mayoría de los judíos que fueron asesinados en las matanzas de la Inquisición y de las cruzadas eran judíos pobres entonces esto nuevamente no me satisface que los judíos son muy cerrados pues sí todas las comunidades minoritarias con una tradición cultural fuerte son muy cerradas a la gente le gusta relacionarse con la gente que es común los católicos mayoritarios en México somos idénticamente cerrados no nos gusta que nuestros hijos y hijas se casen con un judío inclusive acusaban a los judíos en la propaganda nazi de controlar los gobiernos de Occidente en particular el gobierno de Estados Unidos y después de la Revolución Rusa y el gobierno ruso si los judíos hubieran tenido ese enorme poder clandestino del cual les acusaban pues entonces hubiéramos visto cuando empieza la solución final o cuando empieza a organizarse la solución final que alguien hubiera levantado un dedo para defenderlos pero todas esas instituciones occidentales que los judíos supuestamente controlaban clandestinamente ninguna se movió entonces el holocausto demostró que la acusación de los protocolos de los sabios de sección contra el pueblo judío era un frago y finalmente está la acusación de que los judíos asesinaron a Dios esta me parece un poquito más razonable no porque lo hayan asesinado sino porque la creencia cristiana de que los judíos asesinaron a Dios sí ha sido digamos un móvil para organizar grandes matanzas de judíos a lo largo de muchos siglos pero el problema con esta explicación como una explicación definitiva del antisemitismo occidental es que el genocidio romano de los siglos primero y segundo que les recuerdo en la opinión de muchos historiadores fue en términos proporcionales mayor a lo que hizo Hitler sucedió antes de que el imperio romano se volviera católico este crimen lo cometió un imperio pagano y lo mismo es cierto de las grandes matanzas de los imperios crecomacetonos entonces si vamos a explicar el origen del antisemitismo no nos podemos quedar con la superficie del cuento cristiano que construyó Occidente a partir del siglo primero que es que los judíos mataron a Dios tenemos que entender por qué antes de ese cuento ya había suficiente odio para organizar crímenes espeluznantes del tamaño de lo que hicieron los nazis más bien lo que tiene sentido decir es que el antisemitismo cristiano es una instancia una encarnación específica de algo más fundamental que es anterior inclusive al cristianismo le das por favor entonces vámonos al siglo primero perdón si al siglo primero a la época de Cayo César es el emperador romano que le apodaban Calíbula porque la situación política del imperio romano en el siglo primero es más fácil de abordar con objetividad porque no tenemos tantas emociones que nos comprometen a representarlo de una manera u otra y vamos a ver que había algo muy interesante sucediendo aquí entre el imperio romano y los judíos que nos puede empezar a ayudar a generar las preguntas que si las contestamos podemos empezar a explicar el origen del antisemitismo recuerden este es un imperio pagano este es el imperio romano en su máxima extensión vamos a la ciudad de Roma el busto de Calíbula de Cayo César y Dalí en este momento histórico Judea es una provincia romana y esa es una imagen una imagen reconstructiva de como era el templo en Jerusalén y no hay muchos soldados romanos en Judea porque los romanos gobiernan a través del templo porfa no te sigas entonces vete para atrás tantito ahí está entonces los romanos en el año 63 antes de Jesús habían conquistado Jerusalén Pompeyo había conquistado Jerusalén y habían hecho una purga de los de los sumos sacerdotes del templo y habían dejado vivir nada más a los sumos sacerdotes que estaban de acuerdo a favor de Roma y de ayudar a Roma a oprimir a los judíos entonces y a partir de ese momento los romanos ponían y quitaban al sumo sacerdote del templo entonces en términos funcionales el templo se había convertido en una institución romana en una herramienta de la opresión romana contra los judíos ahora sí Ricky y la policía del templo hacía el trabajo sucio de mantener a los judíos controlados en esta etapa entonces se gobernaba desde Siria en Siria estaba este fulano Petronio de hecho este no es Petronio no existe un busto de Petronio entonces nada más agarré un busto romano y Petronio ah dale uno más dale uno más entonces otro en este momento histórico quítales en este momento histórico se le ocurre a Cayo César el chiste de que va a instalar adentro del templo de Jerusalén una efigie suya una efigie del emperador Cayo César y cuando los historiadores narran este tipo de cosas nos dicen bueno es que Cayo César estaba loco y si es cierto que Cayo César estaba loco este es el que ustedes recordarán si han leído un poquito de historia romana Cayo César hizo no recuerdo si creo que cónsul hizo cónsul a su caballo entonces era muy dado a este tipo de fantochadas y por eso dicen que Cayo estaba loco pero todos los emperadores romanos estaban perfectamente locos todos Tiberio César por ejemplo que es el que trastornó a Cayo César en su fortaleza de Capri se divertía torturando gente a muerte y tirándola de la cartilada de Capri haciendo orgías sexuales todos los días todos los emperadores romanos estaban locos porque no se puede tener tanto poder y poder absoluto o sea alzaban el brazo y cien mil soldados bajaban la bota y hacían lo que el emperador dijera ese tipo de poder necesariamente trastornan la mente y todos los emperadores romanos estaban perfectamente locos pero se dice de Cayo que estaba loco porque era muy fantoche y una de las fantochadas de Cayo fue ah pues se me ocurrió que voy a poner una efigiemia dentro del templo de Jerusalén y entonces Petronio que era el gobernador de Siria que era responsable de la zona de Judea le mandó una carta al emperador no bueno primero Petronio tiene que decidir si le va a hacer caso al emperador y tú podrías pensar bueno como que va a decidir si le va a hacer caso al emperador pues este es el emperador romano es el amo autocrático es el señor de todo el Mediterráneo que tiene el poder de la vida y la muerte sobre cualquier persona que vive el poder arbitrario de la vida y la muerte sobre cualquier persona que vive en el imperio romano claro que Petronio va a acatar la orden pero en este caso Petronio se la pensó porque acatar la orden claro que desobedecer la orden quiere decir que va a poner furioso al emperador y eso pues da muchísimo miedo pero acatar la orden quiere decir que va a poner furiosos a los judíos porque los judíos se tomaban muy en serio el primer mandamiento que es el mandamiento en contra de la idolatría y poner una efigie del emperador dentro del templo del dios innombrante invisible cuya primer mitzvah es que no se pueden construir ídolos y no se pueden adorar ídolos etc para los judíos esto era un sacrilegio del primer orden y Petronio entendía que si se acataba la orden del emperador a lo que se arriesgaba era una revolución judía porque los judíos se iban a poner como locos y se iban a levantar en armas para vengar que el templo hubiese sido ultrajado de esta manera entonces Petronio se la piensa ¿a quién quiero enojar? ¿quiero enojar al emperador que con un plumazo me va a ejecutar o quiero enojar a los judíos? entonces en vez de acatar la orden le envía una carta a Cayo César este y ya se fastidió entonces Cayo César ve la carta de Petronio y dice ah ok Petronio me está diciendo a Petronio y le dice al emperador hoy su alteza serenísima yo creo que mejor no yo creo que mejor no hacemos esto porque se nos sublevan los judíos y lo preocupante sería que no lo pudiéramos contener en una de estas perdemos el imperio este era el análisis de Petronio y en esa carta de Petronio en ese documento tenemos una ventanita a lo que era la estructura política del imperio romano en el siglo I que demonios sucedían que había en el pueblo judío del siglo I que el gobernador de Siria pudiera especular que ofender a los judíos poniendo un efigie del emperador en el templo pudiese acarrear la caída del imperio guarden eso en su cabecita un momento el emperador recibe la carta de Petronio la lee y dice ajá ok y pum manda una carta de regreso a Petronio que dice suicidarse y lo que salva la vida de Petronio es que cuando va esta carta en camino a Siria pícale una más en Roma la guardia pretoriana se asusta la guardia pretoriana era una especie de combinación de la CIA y del FBI que era la encargada de mantener el poder en Roma ellos ponían y quitaban emperadores por ejemplo bueno ahorita les platico una negra entonces la guardia pretoriana que era la verdadera detentora del poder en Roma concluyen que Petronio tiene razón y ellos estaban muy bien informados ellos eran además del aparato represor eran el servicio de inteligencia del imperio romano entonces estos que entendían muy bien el balance de fuerzas y que tenían muchísima información por ser un servicio de inteligencia concluyen que Petronio tiene razón y que están a punto de perder el imperio entonces lo que salva la vida de Petronio es que antes de que llegue esa carta a Siria los pretorianos deciden darle cuello a la calle y otro ponen en su lugar a Claudio César Claudio César era creo que el sobrino y está lo encontraron escondido atrás de unas cortinas en el palacio porque el pobre de Claudio se imaginó que venía una purga y que iban a matar a todos los familiares del emperador y los pretorianos le dijeron no, no, no te preocupes tú eres el siguiente emperador y lo ponen en el trono y por supuesto le dicen que tiene que firmar una dádiva gigantesca para la guardia pretoriana y con esto se evita la crisis ya no se erige el efigie del emperador en el templo en el santum santorum del templo y Petronio salva su vida entonces la siguiente pregunta es si la gente mejor informada del imperio romano estaba completamente segura que ofender a los unidos de esta manera acarrearía la pérdida del imperio otra vez tenemos un dato muy importante con el cual evaluar el balance de fuerzas en el siglo que leo siguiente otro 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 entonces esta es la pregunta ¿por qué pensaban esto los pretorianos? tal vez otra más pocas y para contestar esa pregunta tenemos que considerar un contexto un poquito más amplio entonces nos vamos al periodo inmediatamente anterior que es el periodo del tiberio César ¿qué sucedió en el periodo del tiberio César que pudiera haber convencido a los pretorianos de que los judíos eran muy peligrosos? y vemos que en este periodo del tiberio César hizo el emperador un intento de exterminar a la población judía en varias ciudades fueron ataques simultáneos contra la población judía en varias ciudades siguiente este ataque lo dirigió Cejano que era el mejor amigo del emperador y era el verdadero emperador o sea era el que administraba el imperio porque el tiberio sufría de paranoia y entonces estaba refugiado en la fortaleza que se construyó en Capri los que hayan ido a Capri saben que la isla es una serie de son acatilados todo alrededor es totalmente impregnado excepto por una pequeña playita y entonces hasta arriba de estos acatilados se había construido ahí sus palacios en Tiberio y ahí curaba su paranoia mientras que Cejano en Roma el jefe de la guardia petroviaria era el que realmente gobernaba y de estos ataques resulta una reacción incontenible tanto de la población judía como de muchísimos paganos aliados con los judíos a los cuales este ataque ofendió muchísimo y para calmar a la población y salvar a su imperio Tiberio tuvo que ejecutar a Cejano su mejor amigo y tuvo que publicar disculpas en varias ciudades porque la población estaba muy enojada entonces nuevamente ¿qué es lo que estaba pasando? otra vez tenemos una ventana una ventanita a la estructura política del Imperio Romano ¿vale? y entonces lo que queremos es considerar el periodo desde abrir un poco más el contexto y considerar el periodo desde el año 63 antes de la Era Común cuando cae Jerusalén a los romanos y en el otro lado darle origen la Primera y Segunda Guerras Judías la Primera Guerra Judía es elemento en el cual se destruye el templo en el año 70 de la Era Común no sé si nos pueden ayudar con la revisión y el otro lo que cierra el corchete de este periodo tan importante que vamos a considerar es la derrota final de Simón Barco Silva también llamado Barcoja que logró crear un estado independiente judío a la mitad de la Segunda Guerra Judía y recupera el terreno de los romanos y lo independiza pero finalmente los romanos lo derrotan y lo que queremos entender es qué demonios estaba sucediendo en todo este periodo tan importante por qué detenían tanto respeto los romanos a la población judía lo que es muy importante aquí es la extensión y el tamaño de la población judía en el siglo primero porque si hubiesen sido los judíos una pequeña minoría pues naturalmente que esto no va a espantar mucho a los romanos hay una controversia sobre qué tan grande era la población judía en el siglo primero pero ahorita vamos a ver que esa controversia no es tan importante porque lo que importa es si eran suficientemente grandes para espantar a los romanos y ya vimos evidencia de que sí pero les doy los números que se avientan para que se den una idea hay quienes estiman que la población judía en el siglo primero que estaba desperdigada por todo el imperio romano ascendía a un 10-15% del imperio repito 10-15% del imperio es decir los judíos eran una de las poblaciones más grandes del mundo esto tiene sentido porque los judíos de la antigüedad eran intensamente proselitistas y se la pasaban convirtiendo paganos al judaísmo era su principal misión yo sé que cuando digo esto en contextos de paisanos hay mucha resistencia a tomarme la palabra cuando les digo esto pero les aseguro que no hay ninguna controversia sobre esto en la comunidad de historiadores que investigan la antigüedad judía los judíos eran intensamente proselitistas de hecho hay un testimonio sobre esto en el Nuevo Testamento en el que el autor del Nuevo Testamento acusa a los rabinos de ser misioneros y de viajar de un lado al otro del Mediterráneo enérgicamente convirtiendo a todo el mundo y hace un listado también en el Nuevo Testamento de todos la enorme variedad de etnias y naciones que hacían la peregrinación a Jerusalén porque era gente de distintas naciones que se estaba convirtiendo al judaísmo entonces a Jerusalén llegaba un verdadero caleroscopio de las naciones y de las etnias de toda esa zona y además de los judíos había una población todavía más grande que eran los temerosos de Dios así los llamaban los judíos estos eran paganos que todavía no se atrevían a echarse el clavado de convertirse al judaísmo pero que se la estaban pensando y estaban adoptando muchas de las normas y prácticas y creencias de los judíos muchas mitzvot de los judíos por ejemplo adoptaban Shabbat o adoptaban algunas leyes dietéticas y éticas de los judíos y también se presentaban en Shabbat a la lectura de la ley en la sinagoga las sinagogas antiguas estaban abiertas los paganos podían entrar y no se podían sentar con los judíos había una zona especial para los paganos pero podían entrar y escuchar la lectura de la ley y se emocionaban con lo que oían y algunos se iban convirtiendo de ahí venía la población de conversos por eso vemos en el Nuevo Testamento en el libro que se llama Hechos de los Apóstoles que en realidad es la historia de Pablo no es la historia de los apóstoles lo que vemos es que Pablo en su prédica a favor de su versión de Jesús lo que está haciendo es ir a las sinagogas del Mediterráneo Oriental y en esas sinagogas a los que les predica es no a los judíos porque los judíos no aceptaban su mensaje sino a los temerosos de Dios que acudían a esas sinagogas todo ese relato está en el Nuevo Testamento bueno los temerosos de Dios eran una población todavía más grande que los judíos era una población que amaba el judaísmo estaba muy atraída al judaísmo era un apoyo político para la población judía si juntamos estas dos poblaciones estamos hablando de un bloque como del 25-30% del Mediterráneo quizás estamos hablando de una enorme población esto ya nos empieza a ayudar a contestar la pregunta oye por qué la guardia pretoriana romana le tenía tanto miedo a los judíos que cuando al loco de Cayo Cersa se le ocurre ofendernos poniendo una efigie idólatra dentro del templo en Jerusalén deciden mejor asesinar al emperador que averiguar qué es lo que va a pasar este es un primer dato que nos ayuda a entenderlo porque eran muchísimos los judíos y si los ofendían lo suficiente y se sublevaban todos juntos pues quién sabe igual y se perdieron el imperio ok tengo aquí dos citas de dos historiadores distintos nada más para que se den una idea del consenso que hay sobre esto el historiador Sheikho en un libro muy bonito que se llama desde los macabeos a la Mishnah a la Mishnah perdón dice y lo cito muchos gentiles personas que no eran judías hombres y mujeres se convirtieron al judaísmo durante los últimos siglos antes de la era común y los dos primeros siglos de la era común aún más numerosos todavía sin embargo eran los gentiles que aceptaban ciertos aspectos del judaísmo pero no se convertían la otra cita es de Paul Querestes dice lo cito los muy activos esfuerzos de conversión de los judíos causaban mucha fricción entre el poder imperial de Roma y el judaísmo pues esta no era simplemente una religión con ojos para el mundo sino que tenía mucho contenido político ojo con esa palabra tenía mucho contenido político es fácil ver dice que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero ¿qué tal? ¿estaba yo exagerando? dale una más repito es fácil ver que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero es decir si los romanos no tomaban cartas en el asunto y hacían algo dramático antes de que los judíos terminaran por convertir al judaísmo a todo el Mediterráneo el imperio romano se acababa se hubiera acabado ¿ok? siguiente pero ahora queremos saber ¿por qué era tan popular la ley de Moisés con tanto pagano? y nos cuesta un poco de trabajo al principio imaginarnos ¿por qué? porque en el mundo moderno estamos ya muy acostumbrados a siglos y siglos y siglos de esta situación que padece el pueblo judío de prejuicio de violencia de discriminación de odio nos cuesta trabajo imaginarlos que hubo un tiempo en el que las grandes masas del Mediterráneo estaban ansiosas de unirse al pueblo judío y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿qué era lo que les parecía tan emocionante? en mi opinión lo que les parecía tan emocionante era la ley de Moisés la ley de Moisés fíjense lo que dice el senador Seneca un senador romano del siglo I del tiempo de Tiberio desgraciadamente el libro donde escribió esto no sobrevivió creo recordar que se llamaba Epístula Morales pero San Agustín Agustín de Ipona en su libro Ciudad de Dios citó fragmentos de este libro de Seneca y uno de estos fragmentos dice las costumbres de esta maldita raza han adquirido una influencia tal que son recibidas en todo el mundo los vencidos le enseñan leyes a los vencedores este es un senador romano es decir de la más alta aristocracia del imperio romano quejándose de que los judíos están enseñándoles su sistema de leyes incluyéndolos en su sociedad a todos estos paganos y cuando él dice que los vencidos le enseñan leyes a los vencedores la única interpretación de eso es que inclusive romanos se están convirtiendo al judaísmo obviamente si esto estaba sucediendo pues los pretorianos tenían mucha razón de tener mucho cuidado con ofender a la población judía siguiente este es Dio Casio un historiador romano escribiendo en el siglo cuarto y está escribiendo sobre la población judía y dice no sé cuál sea el origen de este nombre que usan judaeros judíos pero también se refiere a otras personas incluidos extranjeros que enérgicamente siguen sus costumbres y esta gente se encuentra inclusive entre los romanos repito esta gente se encuentra inclusive entre los romanos el judaísmo era un tiros que se estaba apoderando del imperio aunque a menudo reprimidos crecieron hasta alcanzar la más grande extensión la más grande extensión o sea esta controversia entre los historiadores bueno cuántos judíos había claramente eran muchísimos así es como hablan los antiguos textos de los propios romanos y dice aunque a menudo reprimidos crecieron hasta alcanzar la más grande extensión ganando por la fuerza repito por la fuerza la libertad de su culto religioso entonces aquí ya tenemos un poco más de contexto no nada más eran muchísimos judíos no nada más estaban convirtiendo a todos los paganos inclusive muchos romanos además eran una población que estaba dispuesta a pelear y que por la fuerza había forzado al imperio romano a respetarles su culto siguiente 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 ¿qué había entonces en el contenido de esta ley que era tal amenaza para el imperio romano? cuando me puse a leer la Torah me puse a leer la Torah porque me topé con un librito de perdón un historiador israelí que escribe sobre la antigüedad judía leyó un artículo mío que le gustó mucho y entonces me escribió un correo para felicitarme después hace muchos años y nos empezamos a cartear y me dijo oye me gustaría que leyeras mis libros le dije claro te los mando le dije claro encantado entonces me manda sus libros sus libros son absolutamente brillantes no es un historiador muy conocido brillante sus libros y el que cambió mi vida es un libro muy cortito que se llama El origen del ideal mesiánico y lo que aprendí leyendo este libro el historiador se llama Robert Wolff ya estaba muy viejito cuando lo fuimos a leer Isaac y yo es posible que ya haya fallecido este libro lo que explica es que la confrontación entre los romanos y los judíos se debía precisamente al contenido de la ley judía porque lo que había en el mundo antiguo era una gran contienda entre el poder político fascista y el poder político digamos centro izquierdista de el pueblo judío ¿de dónde viene eso? pues viene del contenido de la ley de Moisés y si ustedes recordarán la historia del éxodo que es la historia en la cual se explica el origen de la ley nos habla de un contexto político muy claro los israelitas eran los esclavos del rey egipcio estaba toda la población israelita esclavizada y entonces lo que sucede es que surge un líder revolucionario que se llama Moisés que asistido de la deidad revolucionaria lanza una revuelta de esclavos ¿le das uno más? no quédate perdón y esa revuelta de esclavos tiene éxito y entonces los esclavos se escapan al desierto del Sinaí y una vez en el desierto el líder Moisés sube al monte y recibe una nueva ley de la deidad revolucionaria que ha estado organizando esta revuelta ¿y qué es esta ley? pues obviamente es la ley de los esclavos liberados es la ley que va a garantizar que a esta gente no la vuelvan a aplastar nunca que por lo menos ellos no se aplasten unos a otros entonces es una ley cuyos preceptos protegen con un cuidado exquisito a la gente más vulnerable a la gente más pobre a la gente más débil de la sociedad y constituye al pueblo judío como el movimiento original para la abolición de la esclavitud en el mundo antiguo pero no solamente eso equipa a los judíos con todo un cuerpo de ley y una tradición de jurisprudencia y una población gigantesca de abogados para que son los rabinos para hacer que se observe esta ley y naturalmente que cuando aparece esta ley en la antigüedad occidental las sociedades clásicas los gobernantes de las sociedades clásicas pues inmediatamente percibieron la amenaza que representaba esta ley para sus sistemas político-económicos porque las sociedades griegas y romanas estaban basadas fundamentalmente en la guerra externa y en la esclavitud los griegos y los romanos se iban a la guerra como el campesino a la siembra cada primavera en cuanto mejoraban las condiciones climáticas para ir a asesinar vecinos salían y lo hacían de forma rutinaria porque era la base de su economía entonces cuando ellos ven que cuando aparecer al pueblo judío dicen no pues estos hay que exterminarlos porque si no los exterminamos le van a dar ideas a nuestros esclavos y entonces nosotros vamos a perder nuestro sistema en una revolución y esta era precisamente la preocupación de la aristocracia romana que vemos testimoniada en estos documentos que les he estado leyendo entonces esta era la situación en el siglo I no más y ahora me gustaría hacer un comparativo porque ahí detente tantito la la estructura del imperio romano es muy parecida a la estructura de otro imperio que conocemos muy bien del siglo XX y es un imperio que también se dedicó a tratar de destruir al pueblo judío entonces me gustaría hacer algunos comparativos que sugieren una pregunta de investigación muy interesante ahorita lo van a ver tenemos en el caso de los romanos tenemos como decíamos una economía y política basada totalmente en la guerra externa y en la esclavitud siguiente tenemos que los romanos los antiguos romanos tenían literales campos de muerte sus campos de muerte eran las minas donde trabajaban los esclavos hasta que caían muertos los forzaban a punta de latigazos a entrar una y otra vez en la tierra hasta que hasta que caían muertos los romanos también tenían como ya platicamos una actitud violenta y cruel contra las poblaciones que dominaban y se divertían torturándolos a muerte era podríamos decir que era una sociedad fundamentalmente patológica y tenían un emperador absoluto a quien saludaban con el brazo alzado Ares César ¿qué hay de los nazis? bueno pues los nazis también tenían una economía política basada en la guerra externa y en la esclavitud de hecho los nazis revivieron la esclavitud cabal en Europa después de siglos en que no había existido y se consideraban yo creo correctamente una reencarnación del imperio romano tenían campos de muerte tenían una actitud violenta y cruel contra la gente que dominaba y tenían un emperador absoluto que saludaban con el brazo alzado Ares Hitler entonces y además de todo esto sabemos que ambos imperios tuvieron un problema muy especial con el pueblo judío entonces surge la pregunta dale ¿otro? ¿será que el genocidio romano contra los judíos pudiese explicarse o que el genocidio nazi pudiese explicarse sobre las mismas líneas que el genocidio romano contra los judíos? esa es la pregunta pero primero quiero nada más dejarles muy claro lo que fue el genocidio romano les voy a leer una cita de un historiador rápidamente esta es una cita otra más de James Carroll dice en el clímax de violencia que fue la guerra de 66 a 73 la primera guerra judía Jerusalén fue arrasada y cientos de miles de judíos fueron muertos Flavio Josefo y Tácito estiman que el número de muertes judías fue alrededor de 600 mil en la segunda guerra judía 60 años después el monto de víctimas judías se estima en 850 mil cualesquiera que sean los totales exactos estos vastos números de víctimas fueron muertos sin los métodos mecanizados que vuelven a la guerra moderna tan letal y por lo tanto las analogías entre Roma y lo peor de las dictaduras del siglo XX es decir Adolfo Hitler no son desatinadas si las legiones romanas hubiesen contado con ametralladoras bombas vías del tren y gas venenoso quien puede afirmar que un solo judío hubiera sobrevivido el siglo II se quedó corto porque está diciendo que los romanos no mataron más porque no tenían la tecnología de los nazis pero de hecho como ya les platiqué es posible que en términos proporcionales sí hayan matado más bueno entonces vámonos al otro vámonos otro más vámonos aquí creo que le vas a tener que avanzar rapidísimo ah no está bien vámonos al genocidio nazi entonces acercamos por favor ¿otro? otro hemos visto que en el mundo antiguo los judíos estaban liberando a los pueblos mediterráneos porque la ley romana era una ley que estaba diseñada para esclavizar a la gente mientras que la ley judía está diseñada para abolir la esclavitud para darle su libertad a la gente entonces en la medida que los paganos se convertían al judaísmo en el mediterráneo antiguo estaban apostando por un movimiento que les prometía su libertad los romanos exterminaron a los judíos en la primera y segunda guerras judías para impedir este proceso que de haber continuado a la gran velocidad a la que iba hubiera destruido al imperio o más bien lo hubiera convertido en un imperio muy distinto en un imperio donde imperaría la ley de Moisés y donde todos hubieran sido libres hemos visto que los nazis se parecen muchísimo a los romanos en su fondo y en su forma entonces la pregunta es ¿no será que los nazis exterminaron al pueblo judío en el siglo XX para evitar la liberación de los pueblos occidentales? porque no cabe duda que los nazis estaban esclavizando a los pueblos occidentales y no cabe duda que estaban obsesionados obsesionados con la destrucción del pueblo judío tanto que en las últimas etapas de la guerra cuando estaba claro que ya habían perdido y necesitaban un montón de recursos en el frente desviaron esos recursos a los campos de muerte para acelerar el proceso de matanza para maximizar el número de víctimas judías antes de que los soviéticos y los aliados occidentales liberaran los campos bueno pues para apoyar esta hipótesis tenemos que demostrar que los judíos en el mundo moderno también estaban liberando a los pueblos occidentales tendría que ser cierto para defender esta hipótesis que había ese proceso también en el mundo moderno y ese es digamos que ese es el reto que me pongo a ver que tal me bajo siguiente nos vamos tantito para atrás al año de 1848 no 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 por favor quédate ahí gracias si nos vamos tantito para atrás al año de 1848 podemos empezar a ver el contexto un poquito más grande en el cual sucede el holocausto el contexto político recordemos este es un análisis político ahora sí Riqui 1848 lo llaman la primavera de los pueblos europeos porque en este año hubo revoluciones simultáneas en toda Europa y fue una cosa increíble ustedes se acordarán de lo tremendo que fue el año de 1968 los que no lo vivimos lo aprendemos en la escuela es un año en el que hubo levantamientos estudiantiles y obreros simultáneos en todo occidente el mismo año es una de esas cosas que nos confirman que realmente hay una civilización occidental que vibramos todos los occidentales como en la misma frecuencia y pues 1848 fue muchísimo más dramático que 1968 porque estos fueron movimientos armados que en muchos casos derrocaron a sus gobiernos y la envergadura de esto fue mucho mayor a lo que sucedió en 1968 mucho más violento y fue mucho más consecuente es decir la consecuencia de 1848 fue mucho más dramática para la política occidental para los derechos de todos nosotros porque en 1848 las clases gobernantes que resistían estos movimientos revolucionarios se asustaron tanto que empezaron a otorgar constituciones parlamentos cartas de derechos sufragio etcétera y es en este momento que nace el mundo moderno occidental es en este momento que cambia la gramática política de occidente y occidente empieza a moverse ya en la dirección de cada vez más liberalismo cada vez más igualdad cada vez más representatividad cada vez más libertad y es también después de 1848 que se empiezan a abrir los guetos y se le da ciudadanía cabal a las poblaciones semi-esclavizadas de judíos en Europa y aquí nace esta nueva gramática política como decíamos en donde las libertades son los principios que todos los gobernantes de ahora en adelante cuando agarran el micrófono y los están grabando en video tienen que defender a fuerzas todos los gobernantes de occidente cuando hablan en público tienen que decir que están a favor de la libertad de culto de la libertad de expresión de la igualdad ante la ley etcétera todas estas cosas son perfectamente obligatorias piensen lo que piensen esto es lo que tienen que decir porque la gramática política de nuestra civilización cambia en 1848 ¿cómo sucedió en 1848? ¿cuál es la causa? de este evento cataclísmico que produce el mundo moderno nos vamos para atrás y vemos que las ideas de 1848 las que volvieron posibles estas revoluciones se habían innovado en la revolución francesa en su fase napoleónica cuando Napoleón conquista gran parte de Europa pues estas ideas fueron exportadas al resto de Europa y cayeron en un terreno fértil y fueron germine y germine y esto es lo que produce finalmente las revoluciones de 1848 y la revolución francesa ¿esa de dónde viene? la revolución francesa viene dale otro de un movimiento que llamamos la ilustración europea la ilustración europea es este periodo en el que los grandes intelectuales y inclusive muchos de los gobernantes europeos empiezan a transformar su manera de pensar hay un gran surgimiento de compasión de raciocinio de florecimiento científico y en el plano político mucha gente empieza a decir oigan tenemos totalmente fastidiados a las grandes masas de las poblaciones europeas esto es totalmente injusto algo tenemos que hacer para cambiar esto y estas nuevas ideas liberales sobre cómo mejorar la condición de la gente de abajo sobre cómo darles una voz en el gobierno etcétera producen una alianza entre estas clases altas ilustradas y la gente de abajo que siempre está pugnando por una mejor condición y eso es lo que finalmente produce la revolución francesa la revolución pues resulta que el padre de este movimiento de ilustración europea que produjo todo el tren que resultó en el mundo moderno occidental es un judío que se llama Barber Espinosa que además de ser increíblemente listo era muy guapo ya lo veo otro por favor no sé si alcanzan a ver que le brilla el ojo a Barber Espinosa si lo pueden ver si no nos acercamos a ver lo que le brilla es el tratado teológico político el tratado teológico político es una de las cosas más importantes que jamás se han escrito es un libro en el que ya están en su forma madura en el siglo XVII todas las ideas que nosotros asociamos con la vida moderna democrática en occidente la libertad de culto la libertad de expresión el sufragio universal el gobierno republicano la libertad de pensamiento la importancia de la racionalidad científica etcétera todo eso ya está en el trabajo de este genio y este genio fue increíblemente influyente sobre todas estas figuras gigantes que aprendemos en la escuela que son los padres de la ilustración sobre gente como Rousseau como Locke como Montesquieu etcétera todos leían a Spinoza y todos fueron muy fuertemente influenciados por Spinoza ahorita les voy a dar una idea eso lo podemos esto que les estoy diciendo lo podemos confirmar preguntándole a este personaje que es Godofredo Leibniz acércate por favor Godofredo Leibniz es también una figura muy importante de la ilustración pero Leibniz era en el plano político todo lo contrario a Baruj Spinoza porque Leibniz era un varón del sacro imperio romano germánico y por lo tanto sus opiniones políticas eran fuertemente reaccionarias él quería que se unieran otra vez la iglesia luterana y la iglesia católica y que él era luterano y que la ciencia inclusive corriera por cuenta de la autoridad del Papa un tipo verdaderamente reaccionario y lo que agujaba Leibniz que era un tipo muy muy letrado era que las ideas de ya se me acabó el tiempo ok ¿cuánto tiempo me queda? unos 5 minutitos ok decía que las ideas de Spinoza eran las ideas de Maimonides ok y por supuesto que tenía razón Spinoza estaba traduciendo para un público cristiano la filosofía de Moisés Maimonides dale otro otro y fíjense lo que opinaba Leibniz que es contemporáneo de Spinoza sobre lo que estaba haciendo Spinoza dice las ideas de Spinoza se infiltran gradualmente en las mentes de los hombres aristocráticos que gobiernan al resto y de quien todo depende y se escurren dentro de los libros populares inclinándolo todo hacia la revolución universal que amenaza a Europa no era ningún idiota era un gran genio y lo que pudo ver Leibniz es que estas ideas de Spinoza que él odiaba se estaban volviendo populares con la gente que pensaba y se estaban popularizando a las clases medias y que esto iba a producir una revolución universal y que creen 85 años después de que escribió esto Leibniz sucedió la revolución francesa y luego la revolución francesa se exportó a todo el mundo entonces de cierta forma Maimonides a través de Barujo Espinosa produjo el mundo moderno dale otra ¿otra? ¿otra? este es Maimonides un filósofo del siglo XII y dale no no es una persona a la que yo recomiendo tratar de emular porque sin duda Maimonides es el más grande genio que jamás vivió sobre este planeta era el más grande rabino de su generación y en la opinión de muchos de todos los tiempos por eso dice el dicho de Moisés a Moisés nadie como Moisés están hablando de este Moisés escribió una guía a toda la legislación judía que llamó Vishné Torah Segunda Torah con total humildad que estaba totalmente consciente de su propio genio y además de ser el más grande rabino de todos los tiempos Maimonides era un gran médico cuya fama él era el médico de la corte de Cairo su fama su fama se conocía inclusive en Europa era un médico experimental científico encima de esto era matemático era astrónomo y para Colón es el autor del mundo moderno occidental lo que le brilla en el ojo a Maimonides es la guía de perplejos un intento de explicar toda la legislación judía es decir la Torah como producto de una mente racional es decir sí es la ley de Dios sagrada la tenemos que seguir pero yo les voy a demostrar que si la evaluamos desde el punto de vista racional podemos demostrar que esta es la ley que un pueblo necesita para vivir en paz para vivir en solidaridad en armonía igualdad justicia etc sigue no es ninguna coincidencia que dale una más este personaje tan famoso para la historia occidental Tomás Aquino que vive inmediatamente después en la siguiente generación fue profundamente influenciado por Moisés Maimonides y la influencia de Maimonides sobre Aquino tuvo el efecto de transformar la vida intelectual de Occidente porque antes de Aquino antes de la suma teológica de Aquino los intelectuales occidentales que eran los curas eran platonistas es decir eran supersticiosos eran místicos no estaban enamorados de la observación científica como Aristóteles pero Maimonides es aristotélico y el efecto sobre Aquino y de Aquino sobre el resto de los curas es transformar la vida intelectual de Occidente hacia el aristotelismo y eso es lo que nos enfila hacia la ciencia renacentista y finalmente hacia la ciencia ilustrada entonces no es ahora si ya voy a terminar dale 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 más nada más una cita para justificar esto dice el historiador Toclas Cris sin el menor tampoco Tomás Aquino toma prestadas las ideas de Maimonides en cantidades religiosas Tomás Aquino aborda la ley de Moisés bajo la influencia de la guía de perplejos de Moisés Maimonides en la tercera parte de la guía Maimonides parece arguir por la razonabilidad inherente de los preceptos de la Torá intentando aprender la intención racional detrás de la legislación sinaítica otro y a pesar de que el cristianismo considerada como abrogada la ley de Moisés Aquino intenta salvar la sabiduría política del viejo testamento arguyendo que el régimen mosaico puede servir todavía como una guía para los pensadores políticos cristianos dale para terminar lo que vemos en este recorrido histórico es que todas las ideas que produjeron el mundo moderno occidental es decir las que produjeron la ilustración europea que produjo la revolución francesa que produjo 1848 que produjo las democracias modernas donde todavía vivimos sale de la tradición rabínica y esto es algo que la iglesia siempre entendió perfectamente no es ninguna coincidencia que inmediatamente después del periodo de Moisés Maimonides y Aquino empiezan los movimientos protoprotestantes en las poblaciones cristianas empiezan los 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 albigenses los cátaros luego los usitas los dolados y todas estas poblaciones que se rebelaban contra el papa lo estaban haciendo en parte porque estaban aprendiendo a pensar de una forma distinta porque estaban traduciendo la biblia hebrea a los vernáculos europeos antes de estos movimientos la biblia hebrea no se podía leer porque estaban nada más en latín y los únicos que hablaban latín eran los curas pero cuando estos movimientos revolucionarios cristianos empezaron a traducir la biblia hebrea a los vernáculos europeos y empezaron a leer la ley de Moisés lo que se produjo fue una serie de movimientos revolucionarios que finalmente produjeron las revoluciones protestantes y después la ilustración los gobernantes de occidente siempre entendieron que la liberación de los pueblos europeos había sido una consecuencia del pensamiento de Dios esta conciencia está en todos los documentos de la Inquisición en toda la propaganda de la Inquisición se acusa que los movimientos revolucionarios de los cristianos han sido infectados de ideas judías está por todos lados y en el siglo XIX la Iglesia hizo una propaganda gigantesca en donde se contienen todas las ideas que después serían plasmadas en los protocolos de los años de Sion que es la propaganda que utilizaron los nazis para asustar a los europeos y asesinar al pueblo europeo entonces la conclusión a la que yo llego es que el holocausto fue parte del programa de las aristocracias tradicionarias represivas de Occidente que querían recuperar el poder que se había perdido en todos estos movimientos de liberación de los últimos siglos y que para sellar el regreso a la esclavitud de los europeos querían acabar con la población cuyas ideas habían producido todos esos movimientos de liberación el holocausto no sucedió porque sí no es una aberración insólita no es un crimen sin sentido el holocausto tiene todo el sentido del mundo sus abuelos fueron asesinados porque ustedes son muy importantes porque ustedes transformaron Occidente a lo largo de 25 siglos y en mi opinión esta es la identidad que es importante porque me he encontrado muchísimos judíos bueno lo puedo dejar esto ya para las preguntas porque si no me voy a extender pero el punto es que la identidad judía que en mi opinión es muy importante es esta la identidad heroica de que ustedes son los autores de la libertad occidental y que tienen que tomar su destino en sus manos aliarse con los gentiles que lo reconocen y proteger a Occidente porque Occidente está en grave medida gracias que no que no es la solución que no es y ir que no sea